Paul me prohibió amamantar a nuestra hija porque, según dijo, mis pechos eran suyos. La esposa de Paul McCartney destruyó al artista. El ex Beatle llevaba apenas cuatro años casado, pero los secretos que Heather Mills terminó revelando destaparon una pesadilla de la que nadie estaba al tanto. Más que amor, lo que parecía haber en la pareja era un profundo disgusto del uno por el otro. Y es que a través del divorcio comenzaron a conocerse una serie de antecedentes que destruirían la imagen de Paul. Pero para el ex Beatle no había mucho por lo que preocuparse. Hace años había entendido lo que significaba el matrimonio para él y la conclusión a la que llegó era más que sorprendente. Sin embargo, la calma le duraría poco, porque Heather Mills finalmente decidió revelarle al mundo los secretos más oscuros de su relación con Paul McCartney. Violencia doméstica antes y después del embarazo. Además de no dejarla amamantar a su hija, porque esos pechos son míos. El divorcio se convirtió en lo más comentado por la prensa. Era la separación más mediática en la historia del Reino Unido y Paul McCartney era el protagonista absoluto. Y es que el divorcio destruyó por completo a Heather. El sitial de ídolo del Reino Unido de McCartney hizo que toda la prensa y los fanáticos se lanzaran de manera voraz en contra de ella, dejando una marca para siempre. Usaré la palabra difamar porque ellos así lo vieron. A difamar a su rey Paul McCartney o a su príncipe, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan los medios obviamente a bombardear a Heather con estas cosas y Heather empieza a atacar a Paul. Todas las miradas estaban puestas sobre ella y el cantante. La suma de la separación era una de las más altas de la historia, pero ninguno quería aflojar en su postura. Paul ofrecía menos de 20 millones de libras, mientras que Heather pedía 125. La relación había terminado de la peor forma. Tanto así que la propia Heather Mills, cada vez que pudo, miró en menos la prestigiosa carrera de McCartney, llegando a decir que empezó a publicar canciones con Rihanna y Kanye West solo para no quedar en el olvido. Lo cierto es que este divorcio se llevó a las portadas de la prensa porque lo protagonizaba una leyenda de la música, pero también porque se revelaron oscuros secretos que marcaron para siempre la imagen de Paul McCartney. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!